Llegamos tarde A nuestras vidas De haberlo sabido yo la espero Pero no sabía Yo no sabía de ti Ni de cómo amabas Pero muy en el fondo Aquí en mi pecho había una cueva Grande y fría Que no se llenaba ¿Cómo duele este secreto Cuando no la puedo ver ¿Quién me morderá la boca Si no la puedo tener? Este amor entre las sombras Tiene más luz que un día claro Es que somos dos mitades En dos mundos separados Yo no encuentro la pastilla Pa' calmar y no sufrir Llevo en mi boca un beso Soy yo que nunca dejo salir Esa mujer se me ha metido Muy adentro de raíz Y ahora no quiere salir No quiere salir Si ella no quiere salir Era improbable El encontrarnos Quizá nos confundimos Buscando la otra mitad Y ahora estamos tarde Ay Dios Cómo duele este secreto Cuando no la puedo ver ¿Quién me morderá la boca Si no la puedo tener? Este amor entre las sombras Tiene más luz que un día claro Es que somos dos mitades En dos mundos separados Yo no encuentro la pastilla Pa' calmar y no sufrir Llevo en mi boca un beso Soy yo que nunca dejo salir Esa mujer se me ha metido Muy adentro de raíz Y ahora no quiere salir No quiere salir Pero es que estamos tarde Estamos tarde Estamos tarde Ale Qué pena me da como serte ahora Cada quien abrazado con la marca Te pienso a toda hora El barco de la vida Me tenía un tesoro Y se me fue la hora Y ahora estamos tarde Estamos tarde Llegamos Cuando no hubiera muy tarde No sabía de ti Bien Que tema peligroso peligroso No, 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 no Cuanta gente hay temblando Porque este es señores Nada como lo prohibido Para generar morbo Teatralmente es el nuevo espectáculo Seo, ven, siéntate aquí Para despedir Un show de teatro musical Yo escribí una breve obra de ocho minutos de duración que presenta a la chica Lucía, que ella viene a quejarse en vivo porque anda un cantador cantando canciones de la vida de ella y que no fue así, que ella viene a dar la cara y a contar lo que pasó. ¡Qué chulo! ¡Qué creativo! Se va y queda la banda en vivo y en la tercera o cuarta canción llega la primera escena que es donde ella y su esposo están como a las cuatro de la mañana en una sala, que estamos tocando en una sala, buscando el pasaporte porque tienen que irse para el aeropuerto. Y él le dice que tuvo una pesadilla porque él dice que soñó de que ya se había ido y cuando regresó aún se acordaba de él, no lo reconocía. Entonces, ella dice, no, que no, entonces se va, después... Ahí yo canto un millón de gallos rojos, que es la canción que habla de la separación. Un millón de gallos rojos. Después hay otra donde está llamándola y ella como que se sienta la frialdad, se hace una réplica de... Bueno, pero no siga diciendo porque la gente ya se va... Sí, claro, claro. Ya se va diciendo toda la sorpresa. De eso se va a disfrutar entonces este 23 de agosto en escenario 360. Sí, escenario 360 presenta Rances, Peralta y Bonches y venimos a eso con la banda y con los actores. Tenemos mucho talento dominicano cada día destacándose más aquí y fuera de nuestro país. Y vamos a brindar por ese éxito de ese concierto de CEO Muñoz con Apothic. ¿Dónde está el vino? ¡El vino de CEO! ¡El vino de CEO!